Un año después el panorama es totalmente diferente, les puedo decir que me siento muy bien, que me siento no solamente bien de salud, sino que me siento bien anímicamente y lo más importante que creo que aprendí la lección que la vida me quiso dar, que hay que disfrutar el momento presente. Es decir, mi vida es este instante, uno tiene que caerse y que esas caídas en la vida te enseñan grandes lecciones, que lo que no se vale es quedarse abajo, que siempre hay que intentar levantarse, pero que ser vulnerable y sentirse débil y sentir que no puedo con esto también es de humanos y que no pasa nada si eso ocurre, porque yo antes pensaba que yo tenía que ser fuerte, que yo todo lo tenía que lograr, que yo tenía que hacer el apoyo de los demás, que yo tenía que estar ahí siempre para el que me necesitara y a veces uno no puede, no tiene las fuerzas, no tiene las herramientas y no pasa nada cuando eso ocurre, así que entendí esa lección. Te confieso que yo nunca le he tenido miedo a la muerte, nunca me he preocupado por averiguar cuándo llegará. Hoy, hace un año, Randal tuvo miedo de morir. Sí, claro, no, 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 tuve mucho miedo y cuando me vi en el fondo del estañón, me pregunté por qué a mí, pero sí tuve mucho miedo, claro, tuve miedo de morirme y tuve miedo de dejar mi vida y de que mi vida fuera truncada con un montón de sueños que tengo todavía por delante y que quiero realizar en algún momento, tuve miedo de dejar a mi familia, tuve miedo de dejar a las personas que quiero, claro, sí, 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 tuve miedo. La mayor parte de las veces he descubierto que la crítica es con mala leche, que es una crítica que lo que busca es destruir y no construir nada, en la mayoría de los casos. El punto mío es que a veces la crítica es muy sencilla, porque a veces es muy fácil colocarme detrás de un teclado o detrás de un aparato como un celular y decir lo que a mí se me ocurra de alguien, como si yo fuera el dueño de la verdad. Pero también tengo emociones y también me duelen algunas cosas. A las cosas buenas les pongo atención y a lo que considero que es malo, chao. Yo no creo en el matrimonio, de ningún tipo. Sí creo que el matrimonio tiene que existir como una opción para quien quiera. El hecho de que tenga un trabajo público no quiere decir que mi vida sea totalmente pública, o sea, hay una parte de mi vida que yo dejo para mi círculo más cercano. Pero lo que les puedo decir es que no estoy solo, que estoy muy feliz y que la vida me sonríe, y que la vida es maravillosa, que Dios es maravilloso conmigo. Para ver si entiendo, Randa nos confirma hoy que su corazón sí está ocupado. Sí, sí. O sea, hay alguien ahí importante. ¿Hace cuánto? Hace poquito, hace poquito, pero sí es algo bien bonito. Y tengo muchas ganas de construirlo bien y de poner buenas bases. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.